...de Giuliana, Giulie Guignone, periodista de la Ciudad de Benavoturte. Y aquí podemos decir que siempre nos permite distendernos a través de la acción de turistear. Y en este caso con algunas propuestas también que nos permiten salir de lo convencional, tal vez de lo que ya más o menos conocemos, más allá de si podamos o no acceder o visitar. ¿Cómo estás, Giulie? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Acaldada, extrañando y necesitando y recordándome que ni tengo que poner en la cartera me abarico. Pero señora, no sabía que ese accesorio andaba dando vueltas. Mirá, hasta te tengo una sugerencia porque en Benavoturte, vos que escribís para el diario Pueblo Regional, aprovechamos a mandarle un saludo a todo el equipo y los invito a leer las notas en Pueblo Regional de Giuliana Guignone que siempre va por un montón de temas. Aquí en Benavoturte desconozco y pido perdón si hay quizás alguna otra persona emprendedora que esté elaborando, haciéndolos o que esté trayendo. Al menos yo di, no me acuerdo cómo, pero con una chica de Benavoturte que trabaja en consonancia con una empresa cordobesa. Son industrializados, pero realmente tienen unos diseños. Y en los últimos días estuvo haciendo una producción propia. Me parece que se lanzó a hacer sus propios abanicos. Así que haceme acordar que cuando terminemos aquí este fragmento de la A a la Z te lo compartan. Hermoso. Y por otro lado, bueno, en este último tiempo estuve visitando alguna otra localidad en alguna provincia vecina y justo me encontré también unos abanicos que no es tan frecuente poder encontrarlos hoy en día y que sean más o menos de calidad también, que no sea un papelito descartable. Así que dije, bueno, me gusta siempre traerme algún recuerdo, pero que sea funcional, que no solo me ocupe un espacio. Claro. Así que me traje el abanico y digo, bueno, cuando sea necesario, entre el sofocante calor, me refresco y me acuerdo que estuve en este lugar también. Hermoso, hermoso, hermoso que vuelvas accesorio. No sabía, no estaba tanto. Ah, yo sí. Incluso se ha impuesto mucho, lo veo, al menos más en el contexto que yo lo utilizo, pero en lo que refiere a las fiestas de estilo electrónicas, se va a las fiestas de estilo electrónicas, por lo que veo en fotos y por lo que también desde este Instagram de esta chica benadense que los vende, promueve y así se llevan unos diseños para que no voy a traer el abanico. Por favor, vamos a buscar algunos. Bueno, yo lo he visto como souvenir en estos casamientos al mediodía, ahora en octubre, noviembre, que son fechas donde cada vez hay más casamientos, ¿no? Pero no sabía que en la diaria se podía, se volvió a usar. Así que, bueno, vamos a estar atentos. Al menos yo sí, con ese calor sofocante. Aparte, claro, uno por ahí está en determinados contextos o lugares donde, por supuesto, hay quizás alguna herramienta que intenta oxigenar algún aparato o algo así, pero también quizás después uno está en algún barcito, comiendo, tomando algo y tenés calor. Ah, yo ningún problema. Antes de agarrar la servilleta, saco el abanico y me da más funcionalidad. O así mismo, cuando quizás uno está viajando y, bueno, que prendes, que apagás el aire acondicionado porque hace más frío, más calor, yo ni pido que me prendan el aire acondicionado. Yo empiezo. De ahí al turbo, chiquitito. Eso salía con el turbo. También, también el turbo, el guiar, todas las marcas que quieran. Este verano calculo que también van a tener una alta demanda porque, bueno, hoy al menos a las 15 no volví a chequear el Servicio Meteorológico Nacional, pero a las 15, la última actualización, marcaba 27 grados de temperatura, mientras que de sensación térmica 27 grados 5 décimas y la máxima para hoy prevista era de 26 grados. Ahí está. Lo superamos. Claro, sí. Eso te iba a decir que yo había escuchado. Agárrate, Catalina, con lo que se nos pueda venir. De igual forma hoy charlaba también con otra persona, Renata, charlando en lugares y yo les decía, por favor, que este verano venga con este popurrí, esta variación, este abanico justamente de acciones climatológicas que va teniendo el tiempo, meteorológicas que va teniendo el tiempo porque nos permite hoy en un mismo día nublado, si algo pesado, ahora salió el sol. ¿Cómo está afuera? Hay un sol espectacular, cielo despejado. Mis vecinos ya estaban limpiando la pileta. Claro, bueno, mi hija me estaba reclamando lo mismo, sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Juana, a Tommy, bueno, a tu compañero también, por supuesto. Ok, bueno, hoy vamos a hablar de viajar, como siempre, pero en este caso nos vamos a permitir divagar un poquito más. Bien. Porque en las películas de ciencia ficción veíamos mucho esto de viajar al pasado o viajar al futuro. Y un poco esto que vemos, que a veces asusta, ¿no?, de lo que sucede en la ciencia ficción y cómo se va replicando o si existe la posibilidad con el paso del tiempo a través de la inteligencia artificial, poder replicarlo en la vida. Eso sí que, bueno, hay investigadores que están viendo la manera o que están investigando y que creen más posible viajar al futuro que al pasado. O sea, si bien hay quienes están trabajando en estas típicas cámaras del tiempo, bueno, en este caso, para viajar al futuro. Ante tanto calor, esto me da escalofrío. Bueno, pero yo te quería preguntar primero, ¿viajarías al pasado o al futuro? ¿Puedo ir y volver? Sí, se supone que es turismo nada más. Sí, pero es muy raro porque estas líneas del tiempo en paralelo... Después te doy la respuesta, cuando terminemos. Antes pregunto. Sí, pregunte. Como buena consumidora, en este caso. ¿Sale muy caro ahora? Sí, sí. Nada, eso es bueno, lo dejamos para después. Pero empecemos por el contenido, digamos. ¿Qué significa concretamente viajar, en este caso como hoy nos propones, al futuro? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con un futuro social, universal, catastrófico, hermoso, con un futuro individual? ¿Con qué? Claro, es un poco jugar con las palabras también, ¿no? Porque de pronto viajar al futuro y sobre lo que se está trabajando es, por ejemplo, viajar de acá 50 años. ¿Cómo van a ser los viajes de acá 50 años? 2070. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, hablan de esto de las aviones que tengan la posibilidad de que las personas que viajan, sobre todo para primera clase, bueno, un diseño nuevo de avión para empezar, para seguir puedan tocar, por ejemplo, la ventana y tengan conocimiento de las sensaciones climáticas que se está viviendo allí arriba, en el cielo, mientras estás volando. Esa es una de las características que, por ejemplo, cuenten, entre otras, de que haya más baños, de que haya más espacio para poder organizarse o para poder habitar ese espacio, ese habitáculo que es mínimo durante el viaje. Pero también, por ejemplo, que la gente ya no va a viajar más con ropa porque vas a llegar al lugar y lo único que vas a necesitar son tus medidas para a través de impresoras 3D y de toda una tecnología especial van a llevar a cabo tus prendas o van a desarrollar un sistema de prendas. Para cada turista que llega al lugar. Esas son las tendencias para de acá a 50 años. Más comodidad, más atención, bueno, más consumismo quizás. Exacto. Y con esto también tiene que ver con los datos que se van recopilando de las diferentes empresas y que es todo un boom dentro de los hoteles, de las agencias grandes de hoteles que lo que buscan ya es generar sus propios datos para poder dar una mejor respuesta y una mejor experiencia al turista. Sí, que muchas veces también nos generan la necesidad y luego nos dan también la respuesta. Es un mercado, ¿no? Tal cual. No deja de serlo. Claro, en la estructura, en el funcionamiento, a esto hacemos referencia a los futuristas justamente. Así es. Bueno, ahí estamos viendo, ¿ves? Esto sería como un holograma de lo que podría ser este sistema. Te mide la temperatura, ve cómo está tu situación corporal y más allá de eso también te genera tus prendas. Mucha comodidad, pero también lo siento como mucha invasión. Sí, yo el de la ropa te lo tomo. Imagínate viajar sin valijas. Listo. Hacé lo que quieras. Mientras yo tenga algo para ponerme, creo que lo tomo. ¿Pero me arman también todo para la valija para donde estoy yendo? Claro, vos tenés mucha. O solo el que me voy a poner para viajar. No, no, no. Te van a dar la ropa para el lugar. El turista va a viajar sin valijas. Llega y tiene el espacio donde poder hacerse sus prendas. ¿Y después me la puedo llevar a mi casa? No, son reciclables. Bueno, me gusta lo de reciclable. Con eso acepto devolverlo. Y bueno, y tiene un poco de esto de tender a un turismo más sustentable en algunas cuestiones y esto de la robótica, la inteligencia artificial, que cada vez avanza y toma más terreno. Así que, por ejemplo, otro dato tiene que ver con las aplicaciones. Hoteles que desarrollan aplicaciones especiales para sus turistas, para la gente que se aloja en el lugar. Entonces, de pronto ellos tienen una base de datos inmensa a partir de lo que comieron, de dónde se movieron, de qué lugares eligieron. Básicamente lo que hace hoy quizás internet con nuestras búsquedas. Exacto. Pero en este caso es privado. Completamente, claro. Cada hotel desarrolla su sistema para poder dar respuesta. Entonces, bueno, creo que es todo un desafío el que se viene en este sentido. Y viajar al futuro y ver qué es lo que va a pasar, creo que tiene que ver con este juego. Y con este deseo, yo pensaba con este deseo del ser humano de siempre ir por más. ¿Cuál es el límite? Porque, digo, no nos alcanza la Tierra, viajamos a la Luna. No nos alcanza, bueno. Sí, la ambición de no detenernos nunca y de que todo es, justamente en esta actualidad de modernidad líquida, este concepto que se suele decir que vivimos en esta posmodernidad, en este caso sí, es como que siempre más y todo nos aburre aún más rápidamente. Como que tal vez el atractivo pasa aún más rápido ante nuestros ojos. Lo que en determinado momento nos atraía, decíamos tanto que hicimos, cuando lo tenemos, nos emociona un tiempo, tal vez instantes e inmediatamente ya queremos algo nuevo. Y eso ya lo desechamos. Sin dudas, sin dudas. También es una contradicción desde el punto de vista de que, nada, hay tendencias, hay corrientes que son conscientes de esto y que proponen totalmente lo opuesto, ¿no? Volver a la naturaleza, volver a lo primitivo. A lo primitivo. Que a veces puede sonar como algo tan grandioso, pero lo primitivo, el simple hecho quizás de volver a comer comida real, como hoy promueven, que es lo que no está procesado. Exacto. Ni siquiera, y mucho menos lo ultraprocesado, el poder tener el descanso adecuado, el evitar tanta conexión con las pantallas. Así es, así es. Son experiencias que un poco nos vamos alejando, ¿no? En la diaria, por correr por una cosa o por la otra, nos vamos alejando y el mercado encuentra esto como un nicho para seguir explotándolo. Y cada vez creo que nos alejamos más del encuentro con nosotros mismos de esta forma. Porque, a ver, si yo voy a llegar casi en taparrabos porque me van a hacer toda la ropa y toda la valija, es como hasta quizás, bueno, obviamente, es algo ágil que nos permite y demás, es una solución. Pero también está bueno el poder decir, bueno, elijo esta prenda y no que lo elijan por mí, más allá de que me puede sorprender. Sin duda, la moda es una forma de expresión también, ¿no? También. Sí, y ahí, bueno, en función de esto, yo les traía una foto de lo que es el Museum of the Future que está en Dubái. Ajá. Y que justamente hace alusión a esto. Hay mucha gente que salió espantada de este espacio y otra, por supuesto, espantada, aunque siempre enriquecida y nutrida por... Claro, asombrada, sorprendida. Impactada. Sí, tal cual. De este lugar que es uno de los museos más lindos del mundo. Sí. Y fíjate que tiene una tipografía especial en todo el edificio, que es una artista local también que lo hizo. ¿Eso es un museo? Eso es un museo. ¿Yo entro ahí? Vos entras ahí, sí. ¿Y en la parte superior también voy a ir? Sí, sí, sí. El último piso es de niños. Ay, qué impresión. Bueno, claro, sí, con escaleras todo se logra. Pero fíjate que una de las frases que está escrita en este edificio es, no viviremos cientos de años, pero podemos crear algo que dure cientos de años. La otra es, el futuro será para aquellos que sean capaces de imaginarlo, diseñarlo y construirlo. El futuro no espera, el futuro puede ser diseñado y construido. Y de vuelta, esto de la importancia de la mano de obra y de ser el centro del hombre como capaz de crear todo lo que pueda suceder. Me parece que también es la omnipotencia que uno a veces siente. El secreto de la renovación de la vida, del desarrollo de la civilización y del progreso de la humanidad está en una palabra que es innovación. Y esto son frases de Jeque Mohamed, sí, y que justamente, bueno, están de alguna manera tatuadas en este gran monumento al futuro, si se quiere. Obviamente también esto, qué bien que marcabas vos, porque muchas veces dicen, hoy la revolución es tal vez reutilizar, reacomodar aquello que tuvimos, reparar, hacer una prenda, el objeto que sea, y no tal vez entregarnos tanto a esto que se vive en esta posmodernidad. Incluso ya en esta posmodernidad, que justamente habla básica y superficialmente, resumidamente, de la caída de todos los valores y de no saber hacia dónde vamos, que no hay algo tan escrito. Y justamente en este sentido, ya en este presente, donde inmediatamente, segundos después, estamos en el futuro, viviéndolo ya, cuando lo estábamos diciendo, ya estamos viviendo el futuro, justamente. Y también en esta actualidad, quizás alejarnos un poco de ese presente y darle como a esa construcción y proyección del futuro también un concepto positivo. Sí. Que por supuesto, enriquece como vos bien destacabas, y se puede observar desde un lado positivo, quizás no tanto, la expresión que le permite al ser humano. Pero claro, se ve que ya no hay más para crear en este presente que tenemos que crear en el futuro. Es increíble, que ya no hay nada que nos sorprenda acá, que tengamos que buscar. Sí, 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 es increíble. Y en el futuro, ¿qué va a sorprender? Porque si en este presente tenemos lo que va a haber en el futuro de acá a 50 años, lo que hoy es futuro, ¿qué va a ser en ese futuro? Es que creo que es como las modas, ¿no? Vuelve, se renueva. Sí, exacto. Entonces, esto que hoy vivimos como una experiencia y que nuestros abuelos nos dicen, che, no, pero eso era lo que yo vivía, no sé, las jornadas de campo, por ejemplo. Y de pronto era la cotidianeidad de ellos, entonces siento que iba a ser eso, es un reciclar constante. No sé qué juego va a jugar la tecnología justamente ahí en el medio. Tal cual. Y hasta dónde podemos permitir que sea parte de nuestra diaria sin que nos termine volviendo esto, robots, ¿no? Pero mientras buscamos ese futuro y buscamos qué es lo que va a pasar, bueno, uno puede acceder a una aplicación que se llama Future Me, porque todavía no vamos a viajar al futuro. Así que vamos a resolverlo con lo que tenemos hoy. Hoy uno puede ingresar a futureme.org y escribir su carta para verla de acá a tres años, a diez años, a cinco años. Es una experiencia psicológica, emocional y sensibilizante. Es tremendo. Lo que te propone esta aplicación es esta aplicación, porque también tiene su versión para Android y para iPhone. Future Me. No, 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 no. Es espectacular. Espectacular. ¿Cómo no se me ocurrió? Son estas cosas que vos decís, ¿cómo no se me ocurrieron? Bueno. Pero sí, de chiquita lo has hecho. Seguramente has escrito en tu diario, íntimo quizás. Espero estar de acá a cinco años. Sí, pero acabo de pensar que te llega. Te llega el mail. De acá a diez años te llega el mail. Yo le voy a cambiar el mail, cosa que no me llegue. Bueno, no, la idea es que algo que estés atravesando hoy, que quieras recordarlo de acá a un tiempo, puede ser una reflexión o puede ser, tengo que comprar tomates y te lo pones de acá a una semana. No lo sé. Pero seis meses es el mínimo igualmente. Es gratuito y uno puede ir subiendo. Incluso hay algunas públicas que te pueden servir de inspiración también para hacerlo. Es algo realmente curioso que... Y hay gente que ya lo está utilizando. Que lo están utilizando. Sí, 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 sí. Incluso hay un Instagram también que aparece de esa manera. Future Me. Future Me. A ver, vamos a chequear. Realmente, bueno, dice que hay 20 millones de cartas. Y vamos a ver qué pasa. O sea, vos imagínate, ¿sabés qué me hacía acordar? La anécdota de esta mujer de un matrimonio que estuvieron muchos años casados y cada año el marido le regalaba un ramo de flores. Ajá. Cuando él fallece, al año siguiente, cuando llega la fecha de su aniversario, recibe unas flores. Y la mujer se enoja, llama a la florería y le dice, pero mi marido falleció. Y ahí, desde ahí le dicen, no, él dejó pago por 20 años, no sé, por 10 años más, para que vos recibas las flores. Un poco... No encuentro el Future Me. Este sería el... O Future Self será. No. Este capaz. A ver. A ver qué me lo puedo ver ahí. ¿Me suena el celeste? No. No. Estamos buscando en Instagram. Vamos a contarle. Acá, acá. Y nos aparece una gran cantidad de cosas. Guión bajo, oficial. A ver qué nos dice. Send a letter to your future self. O sea, envía una carta a tu propio futuro. Ahí Eli nos va a retar porque ella es la inglesa desde los controles. Es, write the way ahead which future me for individuals, educators and team. Traducción, Renata. Claro, acá dice, para personas individuales, educadores o grupos. Claro. Si vos le podés buscar el objetivo que quieras. Dios mío. Es muy curioso. Es muy curioso. Si tiene 2.370... Estoy impactada con esto. ¿Por qué? Sí, es porque, a ver, para analizar también esto que decíamos, ¿no? Muchas veces nos invitan a vivir aquí, en el ahora, para estar bien y demás. Y vos fíjate cómo también hay otras personas que sí, que bueno, tienen esta necesidad del futuro permanente, del avance. Es hasta asfixiante, quizás, porque no llegás a habitar este presente, lo que tenemos, a palpar al 100%, lo que sea, la experiencia que sea, que ya tenemos que estar también sabiendo el futuro. Sí, del otro lado, también pensarlo. Hace unos días había una frase que estaba mucho en las redes, que era esto de, ¿alguna vez te diste cuenta que hoy tenés lo que alguna vez soñaste? Tal cual. Eso es un poco, a lo mejor puede servir a modo de reflexión. Así que me parece que es interesante, por lo menos, conocerlo y como todo. Uno elige después. Si lo toma o no, y en función de sus utilidades y de sus elecciones. Yo creo, ahorita dándole así una respuesta, que viajaría al pasado, que no lo voy a poder revivir, entendiendo que el futuro va a llegar, porque está después. Claro, es inminente, en algún momento me lo... Claro, entonces prefiero vivir el pasado, que sé que no lo voy a volver a vivir, si no lo elijo o no determino tal o cual acción, para descubrir, o bueno, también, depende de qué me hagan vivir en el pasado. Porque estar hoy en este presente seguramente uno haya tenido otra construcción, otro avance, otra mejoría, supongamos. Aunque bueno, futuro tampoco significa futuro o evolución, no siempre significa algo positivo. Deseamos que sí, por supuesto, en todos los sentidos. Pero bueno, como en el futuro de la Argentina. Por ejemplo, ¿viajarías de acá tres semanas? No, cinco semanas, para ver dónde estamos parados. No, espero. Vamos paso a paso, claro, tal cual, el proceso está bueno también. Y justamente, en ese esperar, tengo esperanza, que sea el nombre propio que sea, la camiseta que sea, que sean racionales justamente en su funcionalidad para el pueblo. No fuimos ya otro tema, pero es futuro también. La verdad que sí, le voy a mandar una letter in the future to the posibles presidentes de la Argentina, y le vamos a decir, por favor, de acá tantas semanas, los argentinos... Las promesas de política, de campaña política, por ejemplo, podrían estar todas cargadas ahí y que les aparezca de acá a tres añitos. A ver, ¿qué se pudo cumplir y qué no? ¿Qué se olvidaron en el camino? No voy a decir nada. Quedémonos con esta charla mejor antes que de política. Así que, de esta forma, ¿dónde podemos acceder? Quizás para interiorizarnos más, para encontrar esta página y entender esto de viajar al futuro, como nos lo viniste proponiendo, que tiene que ver concretamente con, tal vez, ir viendo lo que va a suceder en cuestiones concretas directamente. No es que nada de película o de acción o ficción, podemos decir. No, 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 ya está siendo parte de la investigación. Y realmente, ahí, cuando empezaba a indagar por estos temas, encontraba muchas notas periodísticas, por ejemplo. Bueno, esto del museo que tiene su propia página. Y uno puede ir indagando a través de las redes, pero no hay un lugar puntual donde encontrar algo, ¿no? Claro. Forma parte de esto. De investigaciones esporádicas que van surgiendo, de caminos recorridos por algunos grupos que, bueno, lo hacen público. Esto de Future Me, que es una aplicación y que un poco también lo traíamos acá a modo de charla, es lo único que tiene su propio sitio web. El resto, a buscar e indagar que hay para todos los gustos. Que siempre te lleva. Y que por ahí nos parece algo tan quizás impactante, pero ¿cuántas veces escuchamos? Es un diseño futurista. Sí, total. Quizás en un sector de una vivienda en la cual hoy está habitando alguien conocido o quien sea, es un diseño futurista, es un concepto arquitectónicamente hablando que también está presente o con tantas otras cosas, hasta quizás con la ropa que puedan decir. Y tiene un diseño futurista. Así es. En fin. Gracias, Julie, como siempre. Mientras tanto, nos seguimos intentando quedar en este presente. Por supuesto. En el eje de la obra. Sí, no me saca. Juliana Iñone, periodista de la ciudad de Venado Tuerto, como siempre, proponiéndonos temáticas que tienen que ver con el turismo, con anticipar distintas propuestas. Y en este caso, viajar al futuro, si es posible o no, y de qué forma concretamente hoy se proyecta esto. Gracias, buen fin y hasta la semana próxima. Gracias, igualmente. Nosotros vamos a ir hacia donde Eli Prieto indique seguramente a compartir de más música.